Acá estamos con el Gordo. Gordo, ¿vas a cocinar algo? ¿Vas a cocinar unas pápricas? La páprica. ¿Páprica? Vamos a comer hoy. En la casa. En la casa del lobo. ¡Páprica! ¡Oh, páprica! ¡Qué rico! ¡Oh! Esos hongos. ¡Páprica! ¡Valentino páprica! ¿Páprica para Valentino? ¡Hmmm! ¡Lecca! ¡Lecca! ¡Para Valentino! ¿Te gustan las pápricas, Gordo? ¿Sí? ¡Páprica! ¿Vas a cocinar páprica con hongos? ¡Ya! ¡Ya! ¿Vas a cocinarle para mami y para la abuela? ¿Sí? ¿Vas a cocinar, Gordo?